Hola, yo soy Lucas Filveje y hoy yo voy a enseñar para usted una receta muy sencilla de una crema de Nutella para usted rellenar sus postres. Esta receta es muy sencilla y usted va a poner en la batidora para hacerla 250 mililitros de crema de leche fresca o crema tipo chantilly, ¿sí? Entonces vamos a poner en la batidora 250 mililitros, después vamos a prender la batidora y vamos a agregar acá 3 cucharadas de leche en polvo, ¿sí? Agrego 3 cucharadas de leche en polvo, después yo voy a utilizar 2 cucharadas de cacao o cocoa, ¿sí? Voy a agregar el cacao también, vamos a batir hasta obtener una crema y después vamos a agregar una taza de Nutella. Esta Nutella es una crema de avellana, ¿sí? Si usted no tiene Nutella en su país o puede utilizar una crema de avellana que se vende en supermercados sin problema ninguno. Entonces agregamos esta una taza de crema de avellana y vamos a batir hasta obtener una crema homogénea, ¿sí? Esta crema usted puede decorar con las dujas, puede también como rellenar sus pasteles sin problema ninguno. Ella se queda con sabor de chocolate y avellanas y se queda muy, muy sabrosa, ¿sí? Y si usted gustó de esta receta y va a hacer esta receta, entonces puede sacar una foto y publicar en Instagram con restagg.lucaspivage para yo mirar los trabajos que ustedes están haciendo. Y acá abajo yo tengo también un enlace acá en la descripción que usted puede entrar en mi grupo de WhatsApp. Por este grupo de WhatsApp todas las semanas enviamos todas las novedades, siempre cuando tiene clases, o sea, todas las informaciones de repostería enviamos para ustedes. Entonces puede entrar en el grupo ahora mismo. Y si usted no es inscrito acá en mi canal, suscríbase ahora mismo, clique en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos un video nuevo acá para usted.